Así de romántica y talentosa es la nueva refuerzo de Tigres Femenil. Ella es María Sánchez, quien llega procedente de las chivas para reforzar a las felinas. Nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad mexicana y juega de extrema izquierda. Y así canta. Te voy a esperar, te voy a esperar, tragos de amargo. Marcó cinco goles con Chivas este 2020 y su calidad queda reflejada también en sus redes sociales. María Sánchez ya es tigre y quiere cantar muchos goles. Sí, el amor en tu vida. Me lo hiciste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte.